¡Suscríbete! Fernando, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Sí, todo bien. A ver, ¿cómo se puede calificar este momento de Bois? Con los resultados que están pasando, con lo que se ha reiniciado el torneo, con los amistosos que jugaron. No, creo que estamos encontrando el juego que queremos. Los resultados quizás no nos acompañaron, pero no perdimos. Hace cuatro partidos que venimos sumando puntos, así que esperemos esta noche poder quedarnos con los tres puntos para salir de la situación incómoda del acumulado. ¿Por qué se les están dando los partidos donde, o digamos, aumentan, tienen una buena ventaja, pero no lo pueden rematar, no lo pueden culminar un partido ganándolo bien, tranquilamente? Bueno, creo que fue una constante en todo el campeonato, porque creo que nos sentimos superiores en casi todos los partidos que jugamos desde el principio de año, y bueno, no lo pudimos rematar, ya nos pasó con Municipal en dos ocasiones, varios partidos que estábamos arriba y nos empataron al final. Tenemos que mejorar en eso, tenemos que tratar de cerrar los partidos, como vos bien decís, y sumar, porque por más que estemos jugando bien, la tabla nos está tirando para abajo, y a pesar de que no estamos en una situación comprometida todavía, podemos terminar mal. No están en una situación comprometida todavía, dices. ¿Esa es una presión también o no? Por supuesto, por supuesto. Creo que el Bois está para cosas mayores y no merece, por el juego que está demostrando, estar en esa situación. Una opinión personal. No entiendo, si quieres, estás de acuerdo conmigo o no, no hay problema, pero yo no puedo entender cómo Tejada y Montaño son suplentes en Sport Boys. De repente hay otros que pueden estar mejor, decisión del técnico, pero es mi opinión, por ejemplo. ¿Qué te parece? Bueno, lo que pasa en el Bois es que tenemos un plantel muy amplio con jugadores de mucha categoría. Ya cuando lo armaron en enero, lo charlábamos en la pretemporada con los muchachos, que iba a ser muy difícil para el entrenador armar el equipo. Creo que si vos mirás el banco completo, tenés jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo. Así que, bueno, esas son decisiones técnicas que todo el grupo lo acepta y que le damos para adelante, porque lo único que importa es el Bois. ¿Y qué partido puede salir con controlado, Fernando? Yo creo que el partido que salió también en el torneo del Inca, un partido donde los detalles van a marcar el rumbo del partido, donde el primero que se equivoque va a marcar diferencia, porque somos muy parejos en el juego. Y bueno, como te digo, esperemos, nosotros tenemos que salir a sumar, porque si no, se nos vamos a complicar. ¿Tiene que ver los antecedentes en cuanto a los resultados inmediatos? Ustedes empataron con UTC, ellos vienen a caer goleados en Guaraz. ¿Algo que ver en eso? Yo creo que no, creo que cada partido es totalmente diferente al anterior, pero ellos vienen de viajar, jugaron un día después que nosotros, tienen un poco menos de descanso, ojalá que eso nos favorezca. ¿Adecuados a la forma de trabajo, a la forma de encarar los partidos, a la propuesta de Wilmar Valencia ya a estas alturas? Sí, sí, creo que Wilmar y Manzana están haciendo un buen trabajo. Como te digo, en el juego estamos demostrando cosas muy buenas, pero no lo podemos demostrar en el marcador. Así que esperemos esta noche, esta tarde, perdón, dar ese primer paso. ¿Y la lucha por el arco cómo está? Por ahora tú eres el titular, pero Daniel ya está recuperado, él es el capitán, referente del equipo, por ahora estás tapando tú, pero la lucha está ahí, ¿no? Sí, sí, pero eso como lo decimos ya desde el año pasado con Daniel, somos de arquero que damos todo y al que le toca jugar va a dar lo mejor, porque te repito, acá somos muchos grandes que hay en el plantel y que lo único que queremos es que al Bois le vaya bien. Ahora, Fernando, no sé si es un caso singular, por llamarlo de alguna manera, porque hasta no hace mucho, Bois, y como muchos equipos, concentraba también. Hoy no, cada jugador llega al estadio tranquilamente. ¿Por qué se da eso? ¿De repente copiando lo que puede pasar en otro sitio o no? Sí, un poco también para aliviar un poco la economía de los clubes, en primer lugar, y en segundo lugar creo que ya cuando el jugador es profesional y por suerte en el Perú se está profesionalizando mucho el fútbol, creo que cuando vos sos local no es necesario concentrar. Si vos te cuidas con las comidas y descansas las horas necesarias, ir al hotel un día antes no tiene mucho sentido. A mí en Italia, por ejemplo, nos concentrábamos de local, en Argentina había veces que desde local tampoco concentrábamos, así que no creo que sea necesario. Pero bueno, acá lo están haciendo también por una cuestión económica, porque los clubes están bastante ajustados. Claro, porque se supone que ustedes son futbolistas profesionales, que saben cuidarse, que el mismo día del partido no van a hacer algún desarreglo. Entonces, sabiendo que tienen que jugar más tarde, tienen que descansar para llegar bien, ¿no es cierto? Sí, el día anterior también. Creo que por suerte en el país, yo hace ya 12 años que estoy en el Perú, se han modificado mucho los hábitos de los jugadores de fútbol. Y entonces no es tan necesario que se concentre un día antes porque el jugador se cuida automáticamente. ¿Y Francesco te va a seguir los pasos o no? Y vamos a ver, vamos a ver. Igual los pasos no creo porque no ataja, pero bueno, lo que sí pega muchas patadas, así que bueno, vamos a ver. Pero hay una particularidad, juega en Cantolado. Juega en Cantolado, él me estaba diciendo que no sabe por qué manchar hoy. Pero bueno, vamos a tener ese problema. Si gana Cantolado nos va a comer, así que... ¿Qué es eso? ¿Una amenaza? Una amenaza, porque me dijo que va a gritar los goles de Cantolado. ¿Vas a gritar los goles, Francisco? No sé. No sé. Bueno, Fernando. Bueno, un gusto. Felicidades, suerte para más tarde. Muy amable, gracias.